A lo siempre hay que estar abierto, hay que ser activista del amor, hay que ser receptivo del amor, hay que emanar amor, hay que darlo, hay que proporcionarlo, comunicarlo, transmitirlo. Entonces esa palabra amor y ese hecho, amor, siempre me conmueve y es necesario para andar por la vida, pues eso, proporcionarlo, darlo, asumirlo. Bueno, este es uno de los cien poemas, de los cien sonetos del amor de Pablo Nerula y dice Si no fuera porque tus ojos tienen color de luna, de día con arcilla, con trabajo, con fuego, aprisionada tienes la agilidad del aire, si no fuera porque eres una semana de ámbar, si no fuera porque eres el momento amarillo en que el otoño sube por las enredaderas y eres aún el pan que la luna fragante elabora paseando su harina por el cielo. Oh, bien amada, yo no te amaría. En tu brazo yo abrazo lo que existe, la arena, el tiempo, el árbol de la lluvia y todo vive para que yo viva, sin ir tan lejos puedo verlo todo. Veo en tu vida todo lo viviente. Bravo. Bravo. Gracias.